La chica que ves en esta imagen se llamaba Avia Greda, una chica con un futuro brillante por delante, era una chica trabajadora, estudiosa, quería superarse, pero lastimosamente su vida no llegó muy lejos porque rechazó a un tipo que quería con ella. Para contar un poquito la historia de esta chica tenemos que decir que su familia era muy humilde y ella se mudó a la ciudad de Lima, esto pasó en Perú, entonces Lima vendría siendo la capital donde ella quería trabajar, estudiar, superarse y de paso traerse a su familia a vivir a la capital. Avia lucha por abrirse paso en la ciudad, encuentra trabajo en una empresa como Azafata y en esta empresa conoce a un compañero de trabajo que trabajaba como chef, este compañero se llamaba Carlos Javier Hualpa, este hombre era 15 años mayor que ella y como ella era bonita pues él se siente enseguida atraído por ella. Él empieza a tener atenciones con ella, a portarse así como que más amable, a querer tener citas con ella, hasta que un día se le declara y le dice que pues le gusta, que quiere tener algo más que una amistad y Ivy le dice claramente que no está interesada en una relación, de hecho que ella ya tenía novio para ese momento. Bueno, a pesar de esto el tipo no se rindió, seguía insistiendo, al tiempo Ivy cambia de empresa, encuentra trabajo en otro lugar, se sale de esa empresa donde estaba Carlos Javier, entonces ella empieza su vida, sigue trabajando, sigue estudiando ya en otra parte, alejada, pero sin embargo Carlos Javier no se queda ahí, sigue insistiendo, quiere salir con ella, quiere estar con ella, le sigue haciendo regalos, muy insistente el tipo, hasta la acosaba, la perseguía, la atosigaba. Ella incluso ya le había dicho a su familia que tenía miedo, que tenía miedo, que tenía que desviar su camino para perderlo de vista porque ya el tipo estaba volviéndose insoportable. Sin embargo, en la cabeza de su agresor Carlos Javier, él pensaba que ella era una orgullosa, una creída, que era demasiado bonita y se creía la mejor por ello y entonces él empezó a cogerle odio. Entonces él, él mismo dijo que quería enseñarla a ser humilde, entonces lo que él hace es un día cuando ella está en el transporte público, en un autobús, el tipo le arroja gasolina y le prende fuego. Según él, esto para enseñarla humildad, o sea, para enseñarla a ser humilde. Él decía que solamente quería quemarle la cara porque él decía que ella se creía demasiado por ser bonita, entonces eso a él le lastimó su ego. En la cabeza de él, ella era la arrogante, ella era la mala por ser bonita, porque él, ella lo rechazó, según él se creía buena persona, él dice que ella no lo valoró y su forma de vengarse fue esa. La muchacha a los 38 días murió, a él lo condenaron a 35 años, pero el tipo está lejos de arrepentirse, o sea, él cree que ha hecho justicia en su cabeza, piensa en eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!